Yo no sé qué le pasa a Mariela, que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela, que el trabajo ya no le interesa Si la manto le duele la abuela, también los oídos ya está la cabeza Si la manto le duele la abuela, también los oídos ya está la cabeza Lo que tiene son ganitas de bailar Porque ya lo que le gusta es pa' randear No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se ve borrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se ve borrachar Gracias.